A mi mail del diario Clarín me llega un mail de un chico que se llama Sebastián Ledantes que estaba casado con Jimena Jaime, se separaron y me dice, tengo información sobre el caso Jaime, conozco todo, quiero un televisor a lo que yo respondí inmediatamente, mira, no se paga, por información de todos modos vayamos hablando fuimos hablando, yo consulté con mis superiores y mis superiores me dijeron juntate con él a ver qué información tiene este muchacho me insistía, no puedo mirar para todos lados al mismo tiempo este muchacho me insistía con que quería un televisor y seguimos conversando la semana pasada me mandó un mail que dice me abro no sé cómo, pero Jaime se enteró que yo hablo con vos y me están apretando no quiero esto para mi vida y se abrió yo ¡Gracias!